Capítulo 70. El despertar de la determinación. Inata, con su kuyakugan activado, contempló una variedad de animales que nunca antes había visto. Se diferenciaban en varios aspectos, especialmente en el tamaño colosal que poseían algunos de ellos. Su cabello hasta los hombros ondeaba con el viento mientras corría junto a Naruto. Mientras se acercaba a un tigre negro con pelaje sedoso y 7 metros de altura, Naruto le hizo una señal a Inata, quien rápidamente entendió. Corriendo hacia adelante, atacando con sus delicados puños, apuntando con precisión a los puntos que canalizaban la energía del animal. También logró identificar la vulnerabilidad de la criatura, enfocando rápidamente su ataque cerca del cuello de la bestia, paralizándola. Paso suave. Puños gemelos de león. Exclamó, lanzando su golpe más poderoso. La suave voz de Inata, ahora teñida con un toque de madurez, hizo eco en todo el ambiente. Cuando las cabezas gemelas del león golpearon la cabeza del tigre negro, la bestia inmediatamente cesó su lucha y cayó al suelo con un sonido pesado, inmóvil. Inata estaba a punto de celebrar cuando vio al tigre negro disolverse en polvo, dejando sólo unos pocos orbes de luz. Observándolas con curiosidad, ella, a través del Gyakugan, pudo percibir el poderoso flujo de energía contenido en estas esferas. En particular, el orbe cristalino que parecía aún más especial, inculcándole una sensación abrumadora de algo originado en otro mundo. Naruto miró. Aunque Inata era poderosa, no pudo evitar fruncir el seño. La Inata que estaba a su lado ya era más fuerte que la que luchaba contra el tigre negro. ¿No ha progresado en absoluto su fuerza a lo largo de estos años? Pensó Naruto con cierta consternación. Por supuesto, el poder no lo era todo. Sin embargo, él sabía de su deseo de volverse más fuerte. ¿Será que después de convertirse en madre ya no deseaba superarse? Esto lo dejó desconcertado. Sin embargo, no dejó que esta perplejidad se manifestara por mucho tiempo. Cuando Inata se giró para mirarlo, Naruto respondió con una suave sonrisa mientras se acercaba. Si tocas estos orbes, es muy probable que vayan a mi dimensión mental, explicó Naruto. Inata asintió y respondió. Oh, lo intentaré. Cuando su mano entró en contacto con los orbes, de hecho se transfirieron a la dimensión mental de Naruto. Fue bastante mágico en cierto modo, pero no más impresionante que todo lo que le había sucedido en las últimas horas a Inata, así que aceptó este hecho con facilidad. Naruto sacó una fruta dorada de su dimensión mental, uno de los pocos elementos comestibles que podían usarse mientras estaban en la dimensión de casa. Inata, mira esto, es muy beneficioso, una de las pocas cosas que puedo usar en esta dimensión. Dijo Naruto, entregándole una fruta del tamaño de una sandía. Dale algunos bocados si quieres volverte más fuerte, pero si lo prefieres, no tienes que comerla. Quería probar, tratar de entender si Inata todavía albergaba el deseo de volverse más fuerte, o si había abandonado esa aspiración con el paso de los años. Sin embargo, al escuchar sus palabras, los ojos de Inata brillaron de una manera particular, llenos de emociones que sólo ella podía descifrar. Parecía tener dificultad para respirar mientras mordía delicadamente la fruta. El jugo de la fruta recorrió instantáneamente su cuerpo y la energía potencial contenida en su interior se extendió por todo su ser. Inata parecía incrédula ante el extraordinario sabor y la suave sensación que la hacía experimentar algo que nunca antes había sentido en su vida. La sensación refrescante, combinada con la poderosa energía que se adaptaba sin dolor a su cuerpo, era simplemente fantástica. No podía expresar con palabras lo que sentía. Después de saborear plenamente el bocado, sólo pudo decir, vaya, esto es delicioso y sorprendente, simplemente increíble en muchos sentidos. No fue sorprendente verla tan impresionada, después de todo, además del poder que se obtenía al consumir la fruta dorada, también estaba su sabor excepcional como si viniera de otro mundo. Como cualquier otra mujer, o quizás incluso más que las mujeres comunes y corrientes, disfrutaba saboreando deliciosos manjares. Y esta fruta era la más deliciosa que jamás había tenido el privilegio de probar. No es así. Naruto sonrió. Naruto-kun, ¿realmente puedo comer esto? Parece ser muy valioso, dijo Inata, con una expresión que mezclaba admiración, deseo y cierta vacilación, como si temiera que la indulgencia pudiera de alguna manera despreciarlo. Por supuesto que puedes, tengo mucho más de donde vino esa fruta, no te preocupes. Naruto le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Oh, está bien entonces. Gracias, Naruto-kun, Inata le devolvió la sonrisa. Su sonrisa tenía el encanto único de una mujer madura. Naruto se encontró brevemente hipnotizado pero se obligó a no reflexionar demasiado sobre ello. Pronto, se concentró en monitorear el área mientras Inata devoraba toda la fruta dorada. Pensó que con esto ella podría fortalecerse lo suficiente como para defenderse de cualquier desafío que se le pudiera presentar. No se debe pasar por alto la importancia de poseer poder. Especialmente sabiendo que el clan Kaguya podría aparecer en cualquier momento en el universo temporal donde residía Inata frente a él. De vez en cuando aparecían algunas bestias, pero eran instantáneamente aniquiladas por una ráfaga de viento producida por Naruto. El acto se realizó con tanta rapidez y fluidez que dejó a Inata asombrada. Percibió un poder mucho más allá de su comprensión que involucraba a Naruto, que era una versión más joven de su marido. Incluso especuló que incluso siendo más joven, el Naruto anterior a ella superaba en fuerza a su marido, el actual Okage. Esta dimensión es mágica, es por eso que Naruto-kun se volvió tan poderoso, ¿verdad? Inata reflexionó. Ella lo miró con silenciosa admiración. Pronto, volvió a probar la fruta, anhelando al menos un poco más de fuerza. Aunque había renunciado a la vida niña, un deseo largamente olvidado empezó a resurgir en su interior. Un deseo de fortalecerse, de no dejar que su destino sea determinado por la falta de poder. Anhelaba tener el control de su destino y, incluso si ocurrían acontecimientos inesperados, ser lo suficientemente fuerte para afrontarlos. Sin embargo, no podía perseguir ese anhelo en su mundo real, si así se le podía llamar. Ella tenía el papel de madre que cumplir, Naruto siempre estaba ocupado y no podía pasar tiempo con sus hijos. Sería aún peor si ella también se ausentara, no quería descuidar a sus hijos. Por lo tanto, la existencia de esta dimensión de alguna manera reavivó un deseo y una voluntad que habían estado enterrados dentro de ella durante mucho tiempo. Después de consumir la mitad de la fruta, no pudo continuar. Se sintió saciada y llena. Necesitaría tiempo para digerir y asimilar el poder que este fruto le confería. Naruto al observar esto se acercó. Entendió que la actual Hinata era demasiado frágil para consumir la fruta dorada en su totalidad. Después de todo, era algo excepcionalmente especial. Aún podemos pasar varios días aquí, después de que termines de digerir lo que comiste, te daré la otra mitad. Naruto le sonrió. Uh, asintió Hinata, sonriendo con los ojos cerrados mientras se levantaba. Ella agradeció. Gracias, me siento muy bien, aunque también bastante saciada. Naruto se rió de la expresión divertida que ella hizo. Incluso sintió la tentación de acariciarle la cabeza, pero considerando su edad y el hecho de que ella no era exactamente la Hinata que conocía, se contuvo. Bueno, seguiremos casando y con el tiempo te acostumbrarás a la fuerza que adquiriste de la fruta dorada. Propuso Naruto. Hinata asintió. En ese momento, sintió una mezcla de sentimientos. Curiosidad por los cambios que estaba atravesando, gratitud por que Naruto estuviera allí para guiarla y un poco de aprensión por lo desconocido. Pero, sobre todo, sintió una nueva ola de determinación para afrontar cualquier desafío que pudiera surgir. Capítulo 71. Descubrimientos y reflexiones. Ya habían pasado ocho días desde que se embarcaron en la misión de casa dentro de la dimensión. Durante este periodo, la intimidad entre Naruto y Hinata se fue profundizando, aumentando el nivel de comodidad y complicidad entre ellos. Durante este intervalo, también se hicieron varios descubrimientos. La principal era que la Hinata de este universo no era muy diferente de la Hinata del mundo de Naruto. Sus recuerdos de la infancia se alinearon perfectamente, sin embargo, el curso de sus vidas comenzó a divergir después de la muerte de Jiraiya. Está durando más de lo habitual, comentó Naruto, refiriéndose al tiempo que pasaban en la dimensión de casa. Conjeturó que este aumento en la duración podría estar asociado con su creciente poder, lo que en consecuencia le permitió permanecer por más tiempo en esta dimensión. Naruto no podía confiar completamente en la información que había leído en la narrativa original sobre la dimensión de la casa de bolsillos, ya que el camino que tomó era diferente. En este punto, el uso de chakra, e incluso el uso de clones de sombras, se convirtió en importantes ventajas para él, además de otras habilidades adquiridas. Mencionaste anteriormente que normalmente duraría una semana, reflexionó Hinata. Sin embargo, teniendo en cuenta el hecho de que pudiste traerme a esta dimensión y la forma en que has evolucionado, tal vez estos factores hayan influido en la extensión del tiempo que puedes pasar aquí. Sí, tiene sentido, estuvo de acuerdo Naruto con su análisis. Ambos continuaron su viaje. El camino a través del segundo mapa era tranquilo y no representaba ningún peligro real para Naruto. Inata demostró ser capaz de lidiar con la mayoría de las bestias que encontraron. Solo los de los pisos superiores demostrarán estar más allá de su capacidad de combate. Come otro trozo de fruta. Aumentará un poco más tu fuerza, sugirió Naruto. Inata se sonrojó, asintiendo positivamente esta vez. Ella tomó el trozo de fruta dorada de sus manos y le dio un mordisco. En poco tiempo, el jugo de la fruta se expande por su cuerpo, brindándole una sensación refrescante y al mismo tiempo tonificante, reanimando cada célula de su cuerpo, haciéndola sentir con más energía de lo habitual. Siempre es una sorpresa con cada bocado que le doy a esta fruta, exclamó Inata asombrada. Si fuera posible, le gustaría que sus hijos también tuvieran la oportunidad de vivir algo así, pero era prácticamente imposible. Como si leyera sus pensamientos, Naruto habló. Si quieres, puedo sellar una fruta en tu brazo. Cuando regreses, simplemente deshaz el sello y podrás incluir pequeños trozos en las comidas de Boruto y Jimawari. Eso no sería mala idea, los ojos de Inata se iluminaron ante la sugerencia, pero pronto cuestionó. ¿Estás segura? Sé que mencionaste que tienes muchas de estas frutas, pero... No te preocupes, has sido de gran ayuda en los últimos días. Esto es lo menos que puedo hacer. Aunque pueda parecer presuntuoso por mi parte decir esto, siento que ellos también son parte de mi familia. No, no es presuntuoso. Siento lo mismo. Inata se rió un poco ante la expresión de Naruto y colocó su mano sobre su hombro, apoyándose en él. En los últimos días, ella se había acercado bastante a él. Al conocer su pasado, se dio cuenta de que él no era muy diferente del Naruto que conocía. A pesar de algunas diferencias y de que él era más joven que el Naruto con el que se casó y tuvo hijos, este Naruto actual parecía en cierto modo más maduro y responsable. Sin embargo, estos pensamientos eran algo que prefería no verbalizar. Y, tan pronto como salieron a la superficie, los despidió. Pasaron dos días más en ese segundo piso. Naruto había sellado una fruta dorada en el brazo de Inata cuando de repente su mente se oscureció y abrió los ojos. He regresado. Murmuró Naruto en su mente, con un ligero sentimiento de nostalgia. Inata se despertó abruptamente, sorprendida al ver el sello en su brazo. Esto es real, por un momento, imaginó que los últimos nueve días pasados con la versión más joven y pelirroja de Naruto no eran más que un sueño, pero aparentemente, no fue así. Era increíble que todo esto fuera real. Sin embargo, decidió no romper el sello de su brazo. Pero, teniendo mucho cuidado de no despertar a Imawari, Inata se levantó de la cama. Cuando llegó a la cocina, tomó un vaso de agua y suspiró. Mamá. Al escuchar la voz detrás de ella, Inata, ahora fortalecida por los poderes de la fruta dorada, ya sabía quién era, incluso antes de que su hijo dijera una palabra. Con una suave sonrisa, se giró y dijo. Boruto, ¿por qué sigues despierto? Baño, respondió simplemente Boruto. Veo. Inata puso el vaso sobre la mesa y se acercó a Boruto. Acariciando su cabeza, ella dijo. Está bien, pero vuelve pronto a la cama. Mamá. Ya no soy un niño. Boruto replicó, apartando su mano con un gesto de vergüenza. Jeje, para mí, siempre serás mi bebé, replicó Inata, imperturbable, dedicándole una sonrisa maliciosa. Boruto se quedó sin palabras, se dio vuelta y corrió hacia el dormitorio, exclamando. Como sea, pero no hagas eso delante de mis amigos. Ja ja ja, Inata se rió alegremente ante su reacción. Pronto se dirigió al baño. Luego de encender la luz y ver su reflejo en el espejo, se sorprendió. Me veo más joven. Y esta piel, ¿cómo puede ser tan suave? Ella se tocó la cara. Al recordar todo lo que Naruto le había dicho, se dio cuenta de que, por increíble que pareciera, él tenía razón. La fruta era tan rica en vitalidad que era capaz de rejuvenecer a alguien. Además, se sentía al menos tres veces más fuerte y tenía la sensación de que su flujo de chakra era mucho más fácil de controlar. Capítulo 72. El regreso de Kusina. 10 de octubre. Había pasado mucho tiempo desde que el clan Senju había sido testigo de tal ajetreo. Sonidos de pasos apresurados y voces apresuradas resonaron por todas partes. El lugar estaba siendo decorado minuciosamente, casi dando la impresión de que allí se preparaba un festival, pero en realidad toda la actividad se debía a los preparativos del cumpleaños número 17 de Naruto. Tsunade, líder del personal de organización del evento parecía rejuvenecida. Aunque siempre parecía joven, ahora había algo diferente. Si antes se notaba una perceptible madurez propia de una mujer mayor, pese a su aparente juventud, ahora parecía tener, como mucho, 30 años. Todavía no puedo creer que Tsunade-sama nos haya vuelto a contratar, dijo una de las sirvientas. ¿Y no parece aún más joven? Otro comentario. Yo también me di cuenta de eso. Aunque muchos comentaban esto, también estaban contentos. Desde que Tsunade dejó la aldea, todos perdieron sus trabajos. Sin embargo, esta vez, después de su regreso y de asumir el puesto de Okage, no solo pidió que los volvieran a contratar para preparar la fiesta de cumpleaños del héroe de la aldea, Naruto Uzumaki, sino que también les propuso trabajar a tiempo completo. Ofreciéndoles incluso alojamientos y así lo deseaban. Fue increíble. Muchos de ellos estaban felices. Después de todo, la mayoría conocía el pasado de la princesa del clan Senju y eran conscientes de sus dificultades. Tener la oportunidad de volver a trabajar para ella era algo que anhelaban profundamente. Seguramente Tsunade, con su alto nivel de poder con energía natural, logró escuchar todas las palabras que se intercambiaron. Se sintió particularmente complácida con lo que escuchó. Después de todo, ¿a quién no le gustaría oír que se ven hermosas y parecen más jóvenes? La fiesta estaba prevista para las 2 de la tarde y apenas eran las 9 de la mañana. Naruto, que se estaba preparando para devolverle la vida a sus padres, estaba discutiendo con ellos la posibilidad de hacerlo ahora. En particular, su madre quería estar presente en su cumpleaños. Entiende, Kusina se había perdido los otros 16 años de la vida de Naruto. No quería perderse otro cumpleaños de su hijo. Si era posible, por supuesto, quería estar allí, no solo como un alma en el sello Torii, sino básicamente. Mamá, ¿estás segura de que quieres ser el zorro de fuego? Naruto volvió a preguntar, solo para confirmar. Sí, estoy seguro, confirmó Kusina. Está bien. Naruto no insistió más en el asunto. Luego, sacó de su dimensión mental un pergamino de piel de lagarto gris y rompió el sello. Fue entonces cuando surgió un zorro rojo, de 100 metros de largo y 30 metros de alto, con un pelaje ardiente y una figura increíblemente elegante. El clon de la sombra de Naruto lanzó un ataque a la mente del zorro, debilitándolo y luego logró controlarlo. Al flotar, Naruto colocó su mano sobre la cabeza del zorro de fuego y comenzó a transferir el alma de su madre a la criatura. Auge. Un fenómeno comenzó a ocurrir, resonaban señales de una tormenta tan poderosa que los truenos hacían temblar el cielo. Naruto frunció el seño ante la situación pero no se preocupó demasiado, ya que uno de sus clones de sombra preparó una formación que impedía cualquier interferencia externa. Vamos. Exclamó Naruto. Inmediatamente, el alma de su madre comenzó a ser transferida al cuerpo del zorro de fuego. Las transformaciones comenzaron a ocurrir, el alma del zorro de fuego resistió fuertemente, pero pronto fue consumida por el alma de Kusina usando una técnica especial. De esta manera, no solo logró tomar el control del cuerpo del zorro de fuego, sino que también alimentó su propia alma, la cual no estaba del todo entera, ya que solo una parte estaba sellada en el cuerpo de Naruto. Éxito. Los ojos de Naruto brillaron de alegría. Podía sentir que la conciencia del alma del zorro de fuego había desaparecido, solo quedaba el alma de su madre. Al tomar el control del cuerpo, Kusina, que se encontraba en estado de éstasis, lanzó un poderoso rugido. Inmediatamente, comenzó a sufrir más transformaciones, metamorfoseándose en una hermosa joven de unos 20 años. Tenía un rostro delicado pero expresivo, piel clara, ojos azules y cabello largo de color rojo brillante, con algunos mechones que caían con gracia enmarcando ambos lados de su rostro y una horquilla negra que sostenía parte del cabello hacia el lado izquierdo. Llevaba un traje blanco de cuello alto, mangas anchas, una pulsera azul oscuro en la muñeca izquierda y sandalias típicas shinobi. Por supuesto, todo esto era solo un jutsu de transformación, y su ropa estaba hecha puramente de energía natural. Naruto, que previamente le había comprado algo de ropa, quiso entregarle el pergaminosellador con toda la ropa dentro pero fue sorprendido por un cálido abrazo. Naruto. Dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Finalmente puedo abrazarte en el mundo real. Mamá. Naruto también estaba emocionado y, dejando caer el pergamino al suelo, le devolvió el abrazo. Capítulo 73. El regreso de Minato. Varios minutos después, Kusina ya se había puesto ropa similar a la que había creado con energía natural. Pronto, esperó junto a Naruto, quien dio a luz a un enorme mono de pelo dorado de 12 metros de altura. El poder del mono dorado parecía incluso más amenazador que el del zorro de fuego. ¿Todo estará bien, no? La preocupación de Kusina era evidente. Después de todo, sintió que este mono dorado era significativamente más poderoso que el zorro de fuego con el que se había enfrentado. Aunque lo había logrado, no había sido tan sencillo como parecía. Cuando hizo el intento, tuvo que usar todas sus fuerzas, de lo contrario, habría sido superada por el alma del zorro de fuego. Además, contó con la ayuda de su hijo, quien le proporcionó el complemento necesario para la tarea. Por supuesto que sí, estoy aquí, nada saldrá mal. Naruto se tocó el pecho con confianza. Kusina se rió de la forma en que habló, pero se sintió más cómoda escuchándolo. Al igual que lo hizo con el zorro de fuego, Naruto atacó la mente del mono dorado, debilitando la fuerza del alma con sus ojos y dejó algunos clones para ayudar en el proceso. Luego, se posicionó frente al gran mono dorado, colocando su mano sobre su pecho, comenzó la transferencia de alma. Era algo similar a la técnica de transferencia de bestia con cola, pero un poco más compleja. Sin embargo, Naruto, que había leído muchos libros con la ayuda de sus clones de sombras y había usado los orbes morados, logró que todo el proceso fuera fluido y aparentemente simple. En el momento en que Naruto inició el proceso, el mono dorado intentó resistir, sintiendo el gran peligro que corría. Sin embargo, Naruto era mucho más poderoso, atacaba su mente y dañaba aún más su alma. No causó más daño porque quería que su padre consumiera el alma del mono dorado y así se volviera más fuerte. Minato, que estaba luchando contra el alma del mono dorado, tenía ventaja y, cuando empezó a tener algunas dificultades, Naruto intervino. Pronto, Minato logró devorar el alma del mono dorado y tomar el control del cuerpo. Naruto suspiró aliviado cuando esto ocurrió. Kusina voló a su lado y sostuvo su brazo firmemente mientras se mordía el labio inferior. Mantuvo su mirada fija en el gran mono dorado, llena de expectativas de que todo saldría bien. Cuando el alma de Minato tomó control del cuerpo del mono dorado, se produjo una metamorfosis fascinante. Las enormes y brutales formas del mono comenzaron a encogerse, tomando forma humana. El pelaje dorado llameante se desvaneció lentamente, reemplazado por su ave piel humana. El colosal cuerpo dio paso a una figura más esbelta y elegante. La robusta estructura esquelética del mono fue remodelada, esculpiendo la forma de un hombre bien construido. Las gruesas y poderosas extremidades del mono se encogieron, convirtiéndose en brazos y piernas humanos. La gran cabeza del mono se redujo de tamaño y sus rasgos bestiales se suavizaron hasta convertirse en rasgos humanos. El hocico se retrajo y formó una nariz bien definida. Los ojos se volvieron más estrechos y expresivos, adquiriendo una tonalidad azul intensa. El vello corporal dio paso a un pelo corto y puntiagudo, tan amarillo como granos dorados de trigo bajo el sol de verano. Una apariencia que parecía haber sido esculpida por artistas, presentando la encarnación perfecta de Minato Namikaze. Con una larga capa blanca con hombreras rojas, adornada con el cargí de cuarto ocaje en la espalda, el cuerpo del mono dorado se había transformado completamente en Minato. Un aura serena y poderosa emanaba de él, haciendo aún más evidente su sorprendente presencia. La sonrisa serena y la postura confiada confirmaron su identidad. Minato Namikaze había regresado. Kusina se materializó frente a Minato y, para sorpresa de Naruto, dejó escapar un fuerte gruñido. Entonces, sucedió algo que hizo que los ojos de Naruto se abrieran de par en par. El largo cabello rojo de Kusina se erizó un poco cuando le propinó un poderoso puñetazo en la cabeza a Minato, reprendiendo. Oye, ¿a quién intentas impresionar con todas esas poses? Pero, inmediatamente después de eso, envolvió a Minato en un abrazo y selló sus labios sobre los de él. Minato, tomado por sorpresa y pronto atacado por un beso, aunque estaba algo desconcertado, cerró los ojos y le devolvió el abrazo a la mujer que más amaba en la vida. Naruto, que estaba viendo todo esto, se tocó la cara sintiéndose un poco avergonzado. Luego, desvió la mirada y comenzó a silbar, fingiendo no darse cuenta del tierno momento entre sus padres. Capítulo 74. La reunión sorprendente. Antes de irse con sus padres poco después del mediodía, Naruto dejó atrás varios de sus clones de sombras. A pesar de poseer un poder increíble, Naruto no podía librarse de la necesidad de seguir esforzándose por volverse aún más fuerte. Después de todo, cuanto más fuerte se volviera, más confianza tendría para proteger a sus seres queridos. Además, envió muchos de sus clones de sombras en diferentes direcciones, hacia todas las demás aldeas. Aunque Minato y Kusina habían presenciado todo a través del sello Torii, era muy diferente verlo todo con sus propios ojos. Parecían extranjeros mientras caminaban con Naruto hacia el clan Senju, poco después de entrar a la aldea. Por supuesto, Kusina insistió en que Minato se quitara la capa de Okage, para evitar atraer aún más atención de la que ya estaban atrayendo. ¿Son los padres de Naruto? ¿Alguien murmuró? El parecido era innegable, sin embargo, otro individuo frunció el seño y cuestionó. ¿Pero no son demasiado jóvenes para ser sus padres? La mujer se parece a su hermana mayor. Kusina logró escuchar todo esto. Lejos de enfadarse, sonriendo con orgullo. Después de todo, mucha gente comentó que parecía la hermana mayor de Naruto, lo que de alguna manera la hacía sentir bien consigo misma. Tuvo que admitir que parecía estar incluso mejor que antes de la tragedia que ocurrió hace 17 años. A su llegada, le esperaba una cálida bienvenida a Naruto. Más de cinco sirvientas contratadas por Tsunade esperaban en la entrada del clan. Sin embargo, se sorprendió al notar a dos personas desconocidas al lado de Naruto. Por supuesto, algunos de los empleados mayores observaron con mirada perpleja, como si trataran de recordar de dónde conocían a estas dos personas. Naruto, tomando la iniciativa, dio un paso adelante y se presentó. Hola, soy Naruto. Lo sabemos, respondieron riendo las dos criadas más jóvenes, de entre 18 y 20 años. Actualmente, casi nadie en el pueblo no te conoce, Naruto. Bueno. Naruto se rascó la nuca, un poco avergonzado. Incluso sus padres soltaron una pequeña risita al ver su reacción. Pronto, Naruto hizo un gesto como si estuviera tosiendo y anunció. Déjame presentártelos, estos dos a mi lado son mis padres. ¿Tus padres? Los cinco se sorprendieron, ya que era de conocimiento común en la aldea que Naruto era huérfano. Después de una breve conversación, finalmente ingresaron al clan. Al observar la decoración del lugar, Naruto no pudo evitar mostrar sorpresa y alegría. Todo estaba perfectamente adornado y festivo. Sabía que Tsunade había puesto mucho esfuerzo en esto en su honor. Naruto está aquí. Kiba fue el primero en exclamar cuando lo vio. Pronto, Shikamaru, Ino, Sakura, Inata, Anabi y los demás notaron su presencia, pero pronto se dieron cuenta de que la amorosa pareja caminaba de la mano junto a Naruto. No puede ser, ¿verdad? Inata, que había visto el álbum de fotos de Naruto en su casa, tuvo una fuerte impresión de sus padres y, al observar a esa pareja, no pudo evitar asociarlos con los padres de Naruto. Tsunade se acercó, seguida de cerca por Shisune. M. Minato y Kusina, se notaba la incredulidad en su voz. Después de todo, habían pasado más de 17 años desde la última vez que los vio. Respecto a la tragedia de hace 17 años con Obito, ella ya no estaba en la aldea, por lo que no pudo ayudar en ese momento. Tsunade, te ves genial. Kusina se acercó a ella con una sonrisa. Ustedes dos, ante la sonrisa de Kusina, Tsunade todavía no podía creerlo. Bueno, es una larga historia. Kusina soltó una pequeña risa. En resumen, el chakra de Minato y el mío estaba en el sello del Kyuubi, y Naruto logró traernos de vuelta a la vida gracias a esta laguna. Tsunade era extremadamente inteligente, solo estuvo confundida por un momento antes de comenzar a conjeturar algunas posibilidades. Sin embargo, independientemente de la hipótesis, todas parecían difíciles de ejecutar, lo que la hizo mirar a Naruto con asombro y sorpresa. Minato. Sasuke, que también había aparecido junto con su equipo Kaka, miró en dirección a Minato con el seño fruncido. Según lo que había oído, era fácil deducir la identidad de Minato. Además, el hecho de que el nombre del cuarto Okage fuera Minato no era ningún secreto. ¿Entonces estos son los padres de Naruto? No estaba mintiendo cuando dijo que tenía una manera de resucitar a los muertos, la esperanza se encendió en los ojos de Sasuke. Si antes tenía dudas, ahora se siente más seguro. Karin miró a Kusina con una mirada curiosa. Quizás se debió a su linaje, pero sintió una sensación de cercanía al mirar en su dirección. La figura más tranquila del ambiente era Conan. Aunque no sabía exactamente cómo Naruto hizo eso, sabía, a través de Nagato, que era posible resucitar a los muertos. La única razón por la que Nagato no hizo esto con su amigo de la infancia, fue que sólo aprendió esta habilidad muchos años después, y ya era demasiado tarde para usar sus poderes. Sin embargo, obtuvo información crucial. El chakra de los padres de Naruto estaba sellado en el sello del Bihuu, lo que significa que había un camino. En cuanto a cómo lo hizo, no estaba exactamente segura. Si bien muchos de los amigos de Naruto quedaron sorprendidos por esta revelación, Tsunade terminó la conversación con Minato y Kusina. Pronto, se volvió hacia Naruto y le dijo con una sonrisa. Bueno, sé que todos están sorprendidos y curiosos, pero eso puede esperar. Hoy es un día alegre, estamos todos reunidos para celebrar el cumpleaños de Naruto. Rápidamente, la conmoción se calmó con las palabras de Tsunade, y en un abrir y cerrar de ojos, todos comenzaron a felicitar a Naruto, entregándole regalos de cumpleaños. Capítulo 75 Belleza y cumplidos Naruto, el anfitrión de la celebración, se destacó entre la multitud con un brillo distintivo, gracias a su traje de cumpleaños meticulosamente seleccionado. Llevaba una elegante túnica negra, hecha de una tela lujosamente suave que parecía seda. La túnica, que le llegaba hasta los tobillos, tenía un corte cómodo que otorgaba al joven shinobi y un aura de elegancia clásica. El atuendo estaba adornado con detalles en un vibrante tono naranja, un color claramente asociado con Naruto. Estos detalles artísticamente bordados se extienden por toda la bata. Las mangas largas culminan en diseños en espiral bordados en naranja, una representación simbólica de su conexión con el Kyuubi y su amada aldea, Konoha. El escote en B, adornado con bordados naranjas, añadió un toque de refinamiento al conjunto, dejando entrever su pecho bien definido. Completando el look, vestía unos pantalones negros de corte recto que delineaban sus fuertes piernas. Un par de zapatos de cuero negro pulido completan la composición formal, ofreciendo un agradable contraste con la túnica de colores brillantes. Su cabello rojo notoriamente rebelde estaba excepcionalmente ordenado ese día, con algunos mechones despeinados cayendo elegantemente sobre su frente. Sus ojos azules brillaban de alegría, iluminados por la celebración de su cumpleaños. En su muñeca, una pulsera de plata adornada con un colgante de hoja de roble, el símbolo de Konoha, añadió un toque personal a su apariencia. Después de casi dos horas de lidiar con las incesantes preguntas sobre sus padres, Naruto finalmente encontró un momento para respirar. Feliz cumpleaños, Naruto, Ino le guiñó un ojo. Ella ya le había dado su regalo antes. Su admiración por Naruto había crecido cada día. Su transformación la había sorprendido tanto que, incluso con el regreso de Sasuke, no atrajo tanta atención como lo habría hecho hace unos años. Decir que Ino solo tenía ojos para Naruto en ese momento sería una exageración. Y ella no estaba sola en esto. Incluso Karin miraba a menudo a Naruto y ocasionalmente se sonrojaba cuando lo veía sonreír mientras charlaba con sus amigos. Con una taza de ponche en la mano, Naruto brindó con ella y haciendo alarde de su característica sonrisa, la felicitó. Gracias. Además, estás hermosa. Ah. Sorprendida por el repentino cumplido, Ino se sonrojó intensamente pero pronto emitió una risa tímida y respondió en tono narcisista. Por supuesto que sí, siempre luzcó maravillosa. Ino estaba deslumbrante con un vestido azul cielo. El color vibrante del vestido complementaba perfectamente su cabello rubio, elegantemente peinado en un moño alto con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. El vestido, modelado en estilo sirena, acentuaba su silueta esbelta y tonificada, ceñido bien hasta las caderas y abriéndose suavemente hasta los tobillos. La tela tenía un brillo sutil que intensificaba el azul bajo la luz ambiental, añadiendo un toque de sofisticación. El escote en B realzó el escote de Ino, añadiendo un toque de feminidad al conjunto. Las mangas cortas proporcionaron un equilibrio perfecto, manteniendo el look elegante y cómodo. Completando su look, usó un par de sandalias plateadas de tacón alto que agregaron un toque de brillo a su apariencia. En su muñeca, Ino lucía una delicada pulsera de plata y sus aretes complementaban el conjunto armoniosamente. El rostro de Ino irradiaba felicidad y confianza en sí misma. Con un maquillaje ligero que acentuaba sus ojos y pómulos claros, Ino lucía más radiante que nunca. Aunque ella afirmó esto, en el fondo, Ino parecía genuinamente complácida con el cumplido. Sakura, de pie junto a ella, dio un discreto TSK y dijo simplemente. Naruto, feliz cumpleaños. Ella mostró una sonrisa modesta, sin embargo, sus ojos estaban notablemente dirigidos a Sasuke. MMM, gracias. Naruto saludó en respuesta, irradiando felicidad. Si fuera antes, podría sentir celos, pero ahora... No sentía nada más que una amistad platónica por Sakura. Dicen que es difícil olvidar a alguien a quien amas. A veces, se preguntaba si realmente había amado a Sakura. Tras reflexionar, empezó a pensar que tal vez se trataba simplemente de un enamoramiento adolescente. Después de todo, lo que sentía por Hinata era algo más puro e intenso. Sin embargo, al notar que Naruto no le dedicaba tanto tiempo como antes, como si fuera una persona más presente, Sakura sintió malestar en su corazón. La repentina indiferencia de Naruto la desconcertó, pero decidió no pensar demasiado en ello y volvió su atención a Sasuke. Tú debes ser Hinata, del clan Yuga, ¿verdad? Acercándose a Hinata con una cálida sonrisa, Kusina habló en un tono amistoso. Luego, declaró con gran alegría. ¡Guau! Realmente eres hermosa. Mi hijo es un hombre afortunado. Y ella le guiñó un ojo en complicidad. Hinata se transformó en un espectáculo de elegancia para la fiesta de cumpleaños de Naruto. Llevaba una pieza fluida de color lavanda, un color que le recordaba el tono de sus ojos, que delineaba delicadamente las curvas de su cuerpo, sugiriendo una silueta esbelta sin ser demasiado reveladora. La tela de seda parecía absorber y reflejar la luz, generando un aura suave y luminosa a su alrededor. El vestido presentaba un escote modesto, en línea con la personalidad reservada de Hinata, y mangas largas y flotantes, añadiendo un toque de sofisticación al conjunto. La cintura estaba realizada por un delicado cinturón de seda, que aportaba definición al conjunto sin sacrificar la comodidad. La falda del vestido se extendía en suaves capas hasta los tobillos, mostrando un par de delicadas sandalias de tiras, adornadas con pequeños cristales que brillaban con la luz. Su largo cabello negro estaba elegantemente peinado, recogido en un moño bajo adornado con algunas flores de cerezo, lo que proporcionaba un encantador contraste con sus mechones oscuros. Unos rizos sueltos enmarcaban su rostro, suavizando sus rasgos. El toque final estuvo en su delicado maquillaje. Hinata optó por un look natural, realzando sus ojos color lavanda con un sutil delineador de ojos negro y una discreta capa de rimel. Sus labios estaban resaltados con un brillo en tonos suaves, que complementaba perfectamente el color pastel de su vestido. Llevaba un par de pendientes de perlas, sencillos pero elegantes, que se balanceaban delicadamente con cada movimiento de su cabeza. En su muñeca, una sutil pulsera de plata con pequeñas piedras de amatista aportaba un discreto brillo a su look. En general, Hinata parecía una figura celestial, su belleza natural realzada por la cuidadosa elección de su aduendo y accesorios. Su presencia, aunque contenida, era innegablemente cautivadora. Un retrato de serena elegancia. Kusina no fue la única encantada con la mirada de Hinata. Muchos en la fiesta quedaron impresionados, ya que no estaban acostumbrados a verla vestida tan exquisitamente. Y la persona en cuestión, que recibió elogios rebosantes de bondad y alegría, se sonrojó intensamente, extendiéndose hasta las orejas y el cuello. Prácticamente deseaba cavar un hoyo para esconderse de tanta vergüenza. Si no fuera por el alto nivel de energía natural que poseía, incluso podría haberse desmayado, tal como lo hacía en el pasado cuando Naruto le lanzaba intensas miradas. Je gracias, eres hermosa. Ahora veo de donde sacó en Naruto su apariencia, Hinata luchó por formular una oración, tropezando con su propio tartamudeo. No estaba preparada para conversar con su suegra de repente, sobre todo porque nunca esperó tener una oportunidad como esta. Fufufu no te pongas nervioso, respira hondo. Así, mejor. Kusina fue extremadamente paciente y habló con una sonrisa en su rostro. También se sintió halagada por lo que le dijo Hinata, atribuyéndole todo el crédito por la buena apariencia de Naruto. Minato, que quiso replicar y afirmar que él también tuvo influencia en la apariencia de su hijo, se quedó en silencio cuando recibió una mirada amorosa de Kusina. Retrocedió y permaneció en silencio, asumiendo el papel de un diligente guardaespaldas. Al ver a Hinata asentir mientras movía sus brazos para respirar profundamente, Kusina no pudo contenerse y abrazó a esta linda frente a ella. Ella, que también deseaba tener una hija, ver a Hinata así solo hizo que su deseo creciera y la hizo adorar a Hinata aún más. Capítulo 76 El poder de Naruto Esa misma noche, Naruto se aventuró en el mundo de la casa después de regresar a la casa de sus padres. A diferencia de antes, ahora dormía en la habitación que originalmente fue designada para él. Dado que la habitación ya no era adecuada para un adolescente, fue necesario hacer algunos cambios, sobre todo en la cama y el armario. Feliz cumpleaños, Naruto, declaró Hinata con entusiasmo, mientras lo abrazaba. Naruto le devolvió el abrazo y, mientras se alejaba, soltó una ligera risa. Después de varias visitas a la dimensión de la casa, los dos se habían vuelto bastante cercanos. Había pasado poco más de un mes desde que comenzaron a reunirse, considerando el tiempo transcurrido en la dimensión de casa. Sin embargo, Naruto notó algo extraño en el comportamiento de Hinata. Aunque parecía genuinamente feliz por él, había algo que parecía molestarla. Después de dos días de casa, Hinata volvió a la normalidad, así que dejó ese asunto a un lado. Después de todo, ella no parecía dispuesta a hablar de eso y él ciertamente no la presionaría para que lo hiciera. Desde que Naruto asumió el papel de Okage, a pesar de que Hinata se sentía orgullosa de él, ella también comenzó a sentirse sola. Se sintió particularmente angustiada por sus hijos, especialmente considerando que en el cumpleaños de Naruto, él se quedó en la oficina y no regresó a casa. Entonces, era comprensible que ella pareciera algo molesta. Al principio, Naruto incluso se esforzaba por estar más presente, sin embargo, con el tiempo, la frecuencia con la que estaba en casa disminuyó considerablemente. Este cambio estaba empezando a molestar cada vez más a Hinata. Aunque ella trató de entender su situación, siendo responsable de administrar todo el pueblo y todo, su ausencia todavía la afectaba. ¿Era realmente necesario ayudar a una anciana a cruzar la calle o realizar tareas aleatorias todos los días hasta el punto de quedar tan exhausto que apenas quedaba tiempo para la familia? No es que ella considerara incorrecto ayudar a los demás, pero parecía que él actuaba de una manera que suplicaba el amor de los demás mientras descuidaba a su propia familia. Estos pensamientos la llevaron a recordar una conversación con su hermana Anabi. Imagínese, hermana. Un extraño, un simple conocido, entra en su casa con los zapatos sucios. ¿Le reprendes? No. ¿Y si es Boruto el que hace eso, lo reprendes? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No estás siendo más cuidadoso con un extraño que con tu propia familia? Fueron las palabras de Anabi que volvieron a la mente de Hinata. En ese momento, Hinata tenía una vaga comprensión de lo que quería decir Anabi. Pero no creía que las cosas fueran exactamente así. Pero ahora lo entendió mejor. Naruto se estaba comportando de manera similar. Estaba más concentrado en ganarse la adoración de los extraños, descuidando a su propia familia en el proceso. Hinata decidió que al menos necesitaba intentar hablar con él sobre esto. Si no es por ella, entonces por sus hijos. Las cosas no podían seguir así. Había hecho innumerables sacrificios para que su familia funcionara, incluso abandonó su carrera como niña para cuidar a los niños en casa. ¿No podría Naruto también hacer algunos sacrificios por la familia? Hinata no pedía mucho, solo deseaba que él estuviera más presente en las fechas importantes. Como, por ejemplo, en los cumpleaños de Boruto o Imawari. Sería mentira si dijera que no le importaba que él no celebrara su cumpleaños, pero si al menos apareciera en los cumpleaños de los niños, ya estaría satisfecha. Fue sacada de sus pensamientos cuando Naruto terminó de atraer la atención de varias bestias, totalizando más de 200, y luego, aparecieron nubes de tormenta en el cielo, creando un escenario difícil de olvidar. Auge. El sonido ensordecedor, como si el cielo se estuviera desgarrando con un poderoso rayo iluminando toda la escena, hizo que el corazón de Hinata se acelerara. El poder de Naruto era algo que ella nunca había experimentado, ni siquiera cuando había visto a Marara usar todo su poder, ni siquiera Kaguya logró causarle una impresión tan fuerte como Naruto, quien estaba justo cerca de ella. El poder que demostró en los últimos días era algo que ella no podía evitar admirar. Naruto, después de pasar nueve días en la dimensión de casa con Hinata, comenzó a planificar sus próximos movimientos. Al menos debería encontrar el planeta natal de Kaguya, reflexionó. Esta idea comenzó a formarse en su mente recientemente. Si pudiera localizar al clan Tsutsuki antes de que llegaran, se podrían evitar muchos problemas. Sin embargo, frunció el seño al mismo tiempo, ya que tenía la sensación de que las cosas no eran tan simples. En teoría, ya estarían viajando por el espacio hacia su planeta. No importa, de todos modos, quiero ver cómo es el universo, murmuró Naruto en su mente. Quizás esa fue la verdadera motivación. Decir que no estaba preocupado por el clan Tsutsuki sería mentira, pero solo fue una ligera irritación, no llegó a punto de temer su llegada. El poder que le otorgaba la dimensión de casa le daba este nivel de confianza. Actualmente, poseía una cantidad absurda de orbes, lo que le daba una reserva de energía casi ilimitada. Incluso si luchara sin parar durante un mes, todavía tendría suficiente energía para continuar la batalla. Luego de reflexionar, lo primero que hizo fue teletransportarse a la zona de entrenamiento, donde tomó un kunai especial y lo arrojó hacia la luna. Por supuesto, Naruto evitó el palacio de Toneri Tsutsuki. Aunque tenía la intención de confrontarlo en algún momento, por ahora dejó este asunto de lado. Pero no sería tan indulgente como la conclusión que ocurrió en la serie original de Naruto. Lo que había hecho Toneri Tsutsuki era simplemente lamentable. Cuando el kunai golpeó la luna, un clon de sombra de Naruto se teletransportó allí. Bajo la baja gravedad de la luna, el clon de sombra de Naruto usó sus ojos para escudriñar la distancia y visualizar el siguiente planeta donde lanzaría el kunai con todas sus fuerzas. Como la distancia era mucho mayor que la que separa la tierra y la luna, el clon formó un arco de luz, creando una flecha de chakra y posicionando el kunai en su punta. Tiró de la cuerda del arco al máximo y luego la soltó. El suelo bajo sus pies se hundió. La presión del disparo creó un cráter. La fuerza de este acto imprimió una depresión perfectamente circular en el suelo lunar, como si un puño gigantesco hubiera descendido del cielo y marcara su presencia allí. El paisaje a su alrededor se sacudió violentamente, provocando que una tormenta de polvo y fragmentos de rocas fueran lanzados al aire, creando una imagen casi surrealista en medio del desierto escenario lunar. El arco de luz, brillando intensamente, atravesó el cielo nocturno de la luna, dejando un rastro de brillo que atravesó la oscuridad. Con un estallido ensordecedor, el kunai fue lanzado con tremenda fuerza, atravesando el espacio como una estrella fugaz acelerada, cuya velocidad era casi imposible de captar por el ojo humano. La onda de choque resultante del disparo hizo que el arco retrocediera violentamente, provocando un temblor que se extendió por el suelo lunar. La energía liberada por la flecha del chakra rebotó, creando una onda de presión que emanó en todas direcciones, deformando el terreno alrededor y provocando que más fisuras se extendieran como telarañas por la superficie de la luna. Esta demostración de poder, capaz de cambiar drásticamente el paisaje lunar, sirvió como testimonio del impresionante potencial que poseía Naruto, siendo la fuerza de su disparo una representación física de su fuerza actual. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscribanse si les gustó. No. No. No.